¿Jugando a ser papá? ¿Te animas? ¿Qué dices? Vamos, el almuerzo está listo. ¡Y! ¡Hable otra vez! ¿Te has hecho daño? No. ¿Seguro? Sí. ¡Arriba! Ya vale, asesino. ¿No tienes compasión? En serio, mamá, ya nadie come carne. La gente civilizada ya no se come a otros seres vivos. Si es tan repugnante, hazte una ensalada. Mejor aún, que se vaya a pastar al campo. Tú come y calla. ¿Te estoy comiendo? Mira. Bocazas. ¿Por qué te sientas a la mesa, eh? Eres como un animalito salvaje. Pues mejor. Quiero vender a los niños. ¿A los dos? Sí, hoy, ahora. Me parece bien, pero ¿quién los compra? En fin, me los quedaré. Me gusta mucho su padre. Y a mí su madre. Ya voy. No, quieta, ¿dónde estaré yo? ¿Yo, papá? Sí, tú, tú. ¿Diga? ¿La profesora Asley? Sí, soy Mary Asley. El señor presidente. ¿Quién? Verá, el presidente Ellison desea hablar con usted. ¿Quién es? No lo sé. Sin duda un bromista. Quizá un alumno. Señor Asley, sentiría molestarla. Pero, ¿sí es él? Es el presidente. Reconozco su voz. He leído algunos artículos suyos en revistas especializadas. Y también su último libro sobre la Europa Oriental. Estoy de acuerdo en todo lo que expone en él. Me interesa sobre todo su plan para combinar las opciones económicas mundiales. ¿Ha leído mi libro? Tal vez le interese saber que, por iniciativa propia, hemos contactado con el presidente Ionescu de Rumania para reanudar relaciones diplomáticas. Sí, señor. Me interesa. El motivo de mi llamada, señora Asley, es porque me gustaría que fuera usted mi primer representante diplomático allí. No, yo... Comprendo que se trata de una decisión muy importante para usted y que querrá discutirla con su familia. Confío en que considere mi petición seriamente. Pues, la verdad, yo... sí lo haré, señor. Gracias, señora Asley. Y... confío en que acepte. Estaré esperando sus noticias. Hasta pronto. Adiós, señor presidente. ¿Cuenta? ¿De verdad era el presi? Dice que le gustaría nombrarme embajadora de Estados Unidos en Rumania. ¿A ti? ¿Embajadora en Rumania? ¿Y eso quiere decir? No puedo creerlo. ¿Tendremos que ir a Rumania? Pues claro, tomadlo. Deja que te den un abrazo. Ya te he dicho, si la nombre... ¡No! ¡No, no, no! ¡Cierro la boca! ¡Quiero que me lo diga, mamá! ¡Eh, eh! ¡Cállate! 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 ¡No, no, no! ¡Quiero ir! ¡No quiero! Mis amigos están aquí, ¡me lo da faena! ¡No quiero ir! ¡No podéis obligarme a acompañarnos! Luego lo haremos, ¿eh? Bueno. Parece imposible. ¿Verdad? Por otra parte, nadie conoce los países del Este como tú Ellos saben muy bien lo que se hacen, pero... ¿Pero qué? Pues que... Tienes que pensarlo detenidamente Al margen de lo que signifique para los cuatro Sí, por supuesto Por supuesto Es posible que haya alguna forma de solucionarlo para que vayas allí con los niños Yo me reuniría con vosotros más adelante No, ni hablar Mary, no puedo abandonar mi profesión y a mis pacientes por las buenas Claro que no, ya lo sé En el hospital, ahora no Jamás podría resultar, jamás Tu trabajo es demasiado importante No obstante... Ni una palabra más Es maravilloso que me lo hayan ofrecido y nunca la olvidaré Pero no Luego seguiremos hablando Ya lo tengo decidido No debes tomar decisiones precipitadamente Eduard Eso es lo que deseo Traigo malas noticias, Paul La señora Ashley acaba de rechazar el nombramiento Deduzco que no le apetece separarse de su marido Habrá que dejarlo en manos del Departamento de Estado Diplomáticos de carrera Todos ellos apegados a las tradiciones No, esto debería ser un acercamiento diferente a la diplomacia Quiero poner en marcha un programa piloto para los países del telón de acero ¿Y te arriesgabas a enviar a una aficionada? Lo sé, pero es un riesgo que merece la pena Ella es exactamente lo que necesitamos en este momento Paul odio decir esto, sin embargo, ambos sabemos Que hay gente muy poderosa en el mundo que vería con agrado tu fracaso De todos modos, no cuentes con la señora Ashley Aún no tiro la toalla respecto a ella No, pensaremos en algo Por favor Tráeme a Ángel Tráele aquí mañana Y yo trataré con él ¿Vale? No, no vale Quiere otro nombre Muy bien Podrás recordar este nombre Díselo Comprenderá que va en serio Me encanta cuando me susurras ¿De veras? Te gusto mucho Me vuelves loco Vamos a la cama ¿Ya? Sí Muy bien Buenos días Buenos días Anda, date un buen baño Luego desayunaremos Estupendo Preparo unas tortitas riquísimas Me enseñó a hacerlas Ángel ¿Sí? Cuéntame más cosas de Ángel ¿Cuándo podré verle? Le llame hace un momento Vendrá enseguida ¿Seguro? Sí Eso está muy bien Anda, apáñate Te dejará como nuevo Ahí lo voy Tengo un regalito para ti ¿Qué? No, no te oigo con ese ruido Que tengo un regalo para ti De parte de Ángel Vaya, qué detalle ¿Qué es? Esto Le hablo en nombre de Ángel No le gustó su hombre Demasiado curioso Psst, psst Ron Sí, claro Dice que lo hará Espera un momento y lo apuntaré Ajá No necesita anticipos Nadie engaña Ángel Claro Cuando haya acabado Envíelo al State Bank Zurich Cuenta J-3-4-9-6-7-7 ¿Lo apuntó? Muy bien Acabo de oírlo por la radio Señora Ashley Ahora usted Aflandon y Eisenhower Son los únicos grandes políticos de Kansas Yo soy profesora No sé de política Dígame usted si puede Quitarle estas manchas A los vaqueros de B Veré qué puedo hacer por ella Se ha convertido en una auténtica adolescente Vez nació adolescente, señor Hacker ¿Y qué tal Tim? Es un calco de vez Edward, ¿qué te ocurre? No estoy seguro Me siento un poco culpable ¿Por qué? ¿Porque no aceptó un nombramiento? Sí Se sacrifica por mí Si yo hubiese tenido esa oportunidad La habría aprovechado Luego alardeamos de no ser machistas Y los de viaje Nunca vais a ninguna parte Llévala a Londres o a París Un par de semanas Me parece una excelente idea Incluso podría llevarla a Rumania San Antonio, Chile No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Será posible que estás haciendo los deberes? Es una carta de ruptura ¿Ruptura? Creí que Arnold te gustaba Quería propasarse No me gusta No me gusta nada Bueno, me gusta estar enamorada, pero no me va el sexo. Tesoro, ahora solo tienes 14 años. Tienes que cambiar. Nunca, nunca quiero hacer eso con nadie. ¿Seguro? Totalmente. Muy bien, es tu vida. Mamá, dime, hija, ¿de qué modo reaccionó el presidente? Yo no hablé con él directamente, pero creo que lo encajó bastante bien. Da recuerdos a Arnold. Muy bien, profesora Ashley, a dormir. Es evidente que has tenido un día duro. Sí, así, muy bien. ¿Qué ha pasado? Un soldado de Fort Riley. Casi lo pierdo. Además, he tratado a una niña de 13 años de un herpes genital. Dios mío. Pienso en vez. No te preocupes, piensa morirse, virgen. Eso está mejor. Eres maravillosa. ¿Estás arrepentida por haber rechazado? No. No. Te quiero, Mary Ashley. Y voy a hacerte una oferta que no podrá rechazar. La acepto. La acepto. La acepto. Adiós. Adiós.